Gracias por continuar con nosotros. Hace dos días difundimos aquí en Zona Franca una carta abierta que publicó el colectivo Amicus, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, y haciendo una carta muy sentida, muy concreta, en el sentido de una solicitud expresa al gobernador Diego Sinoe Rodríguez para que terminara con seis años de invisibilización, de discriminación, a veces institucional, por parte del gobierno de Miguel Márquez. Fueron seis años en los que no hubo ningún avance, ninguna acción afirmativa por parte de la institución del gobierno estatal, pero tampoco modificaciones legales. Es una circunstancia en Guanajuato que realmente hace mucho ruido, porque si tomamos en cuenta la evolución de otros ámbitos políticos en el país, pues Guanajuato todavía sigue sin modificarlo y sin abrirse nuevamente a los derechos humanos y la integración de todas las comunidades, y en este caso de la comunidad lésbico, gay, transexual, transgénero, intersexual y queer. Para hablar de este tema está en la línea telefónica el abogado de la organización Amicus, Juan Pablo. Juan Pablo, estás en la línea telefónica, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Sarri? Un saludo, muchas gracias por la entrevista y saludo a tu auditorio. Juan Pablo Delgado, asesor legal de la organización Amicus. Platícanos un poco, Juan Pablo, para ser extensivo, lo que ya ustedes expresaron en esta carta, porque no solamente tiene que ver el asunto de las modificaciones y las reformas legales en este tema, también tiene que ver el asunto institucional, las acciones afirmativas que un gobierno estatal puede realizar para alinearse a los nuevos esquemas y ordenamientos nacionales e internacionales en la materia. Platícanos un poco. Claro que sí, Javier. Pues en primera instancia hacer la aclaración que, bueno, nada más de los seis años del pasado gobierno que han ignorado a las personas LGBT en el Estado, la carta es enfática en hacer el señalamiento de que realmente son 27 años, ¿no?, de gobiernos panistas que han ignorado a las personas LGBT en el Estado. Entonces, no es un tema, digamos, de seis años, sino algo mucho más añejo. Por otro lado, decir que la intención de la carta es sí llamar la atención sobre este tema, sí visibilizar la situación que vivimos las personas LGBT en el Estado, pero también es una carta de invitación al nuevo gobierno para poder colaborar en la construcción de una agenda que apunte a mejorar la situación de esta comunidad. Como tú bien lo dices, no se trata únicamente de acciones de corte legislativo. De hecho, yo me atrevería a decir que la mayoría de las acciones que se pueden realizar son de corte ejecutivo. Esto es, que le corresponde al gobierno del Estado, encabezado por Diego Sinué ahora, y poder emprender acciones que, como bien lo mencionas, serían acciones afirmativas para mejorar la situación en la que las personas LGBT viven ahora en el Estado de Guanajuato. Incluso, para no extenderme más en el comentario, aquellas situaciones que uno cree que pudiesen ser de corte legislativo, como el reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo o el reconocimiento de la identidad de las personas transgénero, podrían ser de corte ejecutivo. ¿A qué me refiero? No necesitamos una ley que legisle, valga la redundancia, sobre matrimonio entre personas del mismo sexo, ni necesitamos una ley que legisle el reconocimiento de la identidad de género para que el registro civil pudiese reconocer estos supuestos jurídicos. Esto quiere decir que el registro civil podría reconocer ambas figuras sin tener la ley en los códigos del Estado, y estarían actuando de manera legal y estarían actuando de manera conforme con el artículo primero de la Constitución que nos rija todo el país y con los tratados internacionales de los que México es parte y, por supuesto, Guanajuato no se podría escapar de cumplirlos. Correcto. Hablas bien de lo que tiene que ver con la parte ejecutiva, ya sin hondar en lo legislativo. Juan Pablo, ¿nos podrías comentar rápidamente cuáles son aquellos ordenamientos que ya, de alguna manera, necesita acatar Guanajuato para poder realizar ya estas modificaciones de corte ejecutivo, como las mencionas? Sí. Digo, yo estaría mencionando en primera instancia, como ya lo dije, el artículo primero de la Constitución es muy claro en el reconocimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos y su plena vigencia en el territorio nacional. Es muy claro en establecer que no puede haber discriminación de ningún tipo y es muy claro en decir que se tiene que adoptar en cualquier acción del gobierno el criterio más amplio que pueda proteger los derechos de cualquier persona. En adición, por mencionarte algunos, hay dos tratados que yo quisiera recalcar, que son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, ambos instrumentos regionales aplicables a toda América Latina de los que México, por supuesto, es parte, y que ya en anteriores ocasiones han sido retomados por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han hablado sobre su aplicabilidad hacia personas LGBT. Estos dos instrumentos son claros en señalar una serie de derechos que no se pueden privar a ningún tipo o grupo de población y tienen plena vigencia tanto en México como, por supuesto, en Guanajuato. De acuerdo. En este respecto, ¿han buscado ustedes algún acercamiento con el gobierno de Diego Sino Rodríguez, en un aspecto de tener un poco más de diálogo, que entienda la raíz de estas demandas que tienen un sustento no solamente legal, también tiene que ver con un asunto de derechos humanos, tiene que ver con un asunto de integración social? Digo, porque esto finalmente tiene que... Si esto no lo empuja el gobierno, pues las sociedades difícilmente van a evolucionar. Tiene que haber también un catalizador que promueva la no discriminación en una sociedad como la de Guanajuato. ¿Han buscado ustedes algún acercamiento con él o estarán buscándolo? No, hasta el momento no nos hemos acercado ni a él ni a nadie que forme parte de su gobierno. Lo que sí es que hay un diálogo constante y una relación ya de un tiempo con la Procuraduría de los Derechos Humanos, aunque no sea necesariamente el caso de su equipo de gobierno. Pero no, hasta el momento no nos hemos acercado ni a él ni a nadie que forme parte del Congreso del Estado. Las acciones que realiza nuestra organización, al menos hasta el momento, son la mayoría de ellas de corte jurisdiccional. Son litigios a los que nos hemos dedicado desde hace un buen tiempo y acciones de tipo comunicacional. Esta carta sí es una invitación al gobierno a poder acercarse a las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en el tema. No es una carta que implique un llamado a trabajar únicamente con nuestra organización. Y bueno, simplemente yo creo que esta entrevista que ustedes nos hacen el favor de concedernos, la carta que se publicó en el periódico el domingo, me parece que son instrumentos lo suficientemente visibles para que pueda, como bien dices, incentivar al gobierno del Estado a llamarnos a una mesa a dialogar. Estamos completamente abiertos a generar una agenda conjunta. Pero bueno, si tu pregunta muy puntual, decir que nos hemos acercado al escritorio del gobernador, es no. Correcto. Bien, Juan Pablo, pues estaremos siguiendo el tema. Hay diversas causas que van a confluir en el Congreso del Estado, que se van a estar modificando, que van a estar imprimiendo en aras de seguir los parámetros que ya a nivel nacional empiezan a tener un poco más de actividad. Hay estados donde ya modificaron sus esquemas legales, donde no solamente se tomaron acciones ejecutivas, sino también se tomaron medidas legislativas. Esto finalmente está evolucionando y Guanajuato no podría quedarse rezagado en la integración de las comunidades lésbico, gay, transexual, transgénero, intersexual, queer, comunidades que han estado discriminadas por mucho tiempo en México. Sí, digo, yo me sumo a este mensaje que tú abres de esperar que las cosas vayan a cambiar. Coincido también en tu comentario de decir que Guanajuato no tendría que ser la excepción, aunque, bueno, por la experiencia que hemos tenido después de tantos años de gobiernos del mismo partido, pues por supuesto que partimos desde un punto escéptico de decir probablemente no suceda y es por eso que el primer fin de semana después de que toma protesta el nuevo gobernador hacemos esta carta, porque si bien hay una gran disposición a colaborar, también hay una gran disposición a generar oposición y a generar presión, y es que la situación no cambia, porque eso nos condenaría a otros seis años de marginación, de estigma, de discriminación, de olvido, que creo que son inaceptables y siempre ha sido inaceptable, no es que se hagan inaceptables nada más ahora. Entonces esta situación no puede continuar y es por eso que nos ponemos en la mejor disposición de colaborar tanto con el nuevo gobernador como con el nuevo Congreso. Correcto. Pues, Juan Pablo Delgado, te agradezco muchísimo este contacto telefónico, a ser extensiva la postura que ustedes ya han difundido en medios escritos y pues en esta ocasión haciendo este llamado por esta vía de la revista de La Una, yo te agradezco muchísimo que hayas atendido la llamada y cualquier cosa, de verdad, estamos en contacto y este será su espacio para cualquier evolución que tenga este tema. Te agradezco mucho, Javier, por la oportunidad y como siempre agradecer a Zona Franca de estar pendiente de la agenda de amigos. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo Delgado.